bienvenidos al canal literario de las chicas brit yo soy rosalia navarro y mientras se está cocinando en la freidora de aire una tarta que estamos haciendo de manzanas queso aunque eso no manzanas como era manzanas a punta manzanas huevos y yogur griego que hemos metido en la air fray pero la hemos metido con un cacharro de plástico y se está deshaciendo el plástico y ya veremos es lo que sale ahí oler huele bien pero igual no la podemos comer porque se está fundiendo el plástico cosas de rosalía y la cocina yo soy malísima yo siempre digo que me casé por amor me casé por amor pero no me casé para cocinar bueno hoy quiero hablaros de una novela ya os comenté algo cuando leí de grady hendrich cómo vender una casa encantada os hablé de horror store que es una comedia que la tienen la tienen catalogada como comedia de terror de comedia no tiene nada este terror grady se supera a mí me ha encantado mucho después de leer cómo vender una casa encantada con ese títer en malévolo pues ahora nos metemos en una tienda que se llama orgs una tienda estilo ikea que ha estado experimentando fenómenos sobrenaturales es una novela de 2014 de terror está ilustrada también está en audible pero no está en en quile de momento está en inglés y se publicó en 2014 vamos a ver de qué va la sinopsis de la novela qué os parece venga vamos a ello es una novela ya he dicho ya lo comentaba antes es una novela que de 2000 de 2014 terror y vamos a ello ohio sí sí ohio cada mañana uy mira está pitando la airframe pero se va a aguantar que se queda ahí cada mañana los empleados se encuentran destrozados los armarios tiradas por los suelos las lámparas broca y extrañas manchas en los sofás larry pit para desvelar este misterio cinco jóvenes empleados se ofrecen como voluntarios para un largo turno de noche en el que afrontarán horrores que desafían la imaginación una tradicional historia de casas encantadas en un entorno contemporáneo y repleto de horrores propios de nuestra época horror store es una novela que viene convenientemente presentado en forma de catálogo completo con ilustraciones para montar los muebles y otros accesorios más siniestros te prometemos que no has visto nada igual bienvenidos a ors la tienda sueca de muebles más famosa del mundo esconde un secreto terrorífico sonidos en la oscuridad muebles que parecen potros de tortura laberínticos pasillos ofertas de morirse no hay mejor plan para un sábado por la noche que ir a ors bueno os voy a explicar esto que es súper interesante porque la novela es como un catálogo me explico tú empiezas a leer la novela y está ilustrada y es como un catálogo de ikea de hecho la propia novela menciona ikea le hace es una no es una está basada en una bueno en una tienda que se llama ors que le hace la competencia ikea en muebles baratos fáciles de montar y de hecho como bien menciona la sinopsis cada mueble tiene un nombre por ejemplo armarios herritch lámparas broca sofás leripi y te menciona incluso las medidas el alto la profundidad el largo por ejemplo tabla sofá leripi en alto ancho no sé qué está en los colores tal 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 como un catálogo y luego sigue la novela es muy interesante a mí me gustó mucho esa forma de me parece muy original aquí tenemos a unos personajes entre ellos destaca la protagonista que es emily que bueno ella el trabajo es de dependienta ya tiene que entender a los clientes y lo gracioso de la del de esta tienda es que está hecha de una forma panolíptica es decir está hecha de una forma la estructura de la de la tienda para que los los compradores se pierdan y pierdan el tiempo la tienda para consumir más es muy interesante esto a partir de ahí cada mañana cuando empiezan los turnos pues se encuentran que por la noche alguien ha hecho miles de guardadas se ha destrozado muebles en la tienda y lo que hace el encargado es pues decide oye mira cinco de nosotros vamos a estar vigilando qué pasa la tienda quien se cuela la tienda y ahí empieza la tortura y el significado de todo todo tiene un porqué a mí me ha encantado porque es una novela que vuelve a repetir un personaje poco empático al principio pasó también como vender una casa encantada que el personaje principal al principio era bastante infantil bastante antipático y creo que el autor tiene tiene no sé debilidad con este tipo de personajes que al principio no te caen bien que dices pero que luego están ubicados en una trama de madurez es decir de personaje de madurez que significa eso ya lo vimos luego a veces anterior es cuando el personaje empieza de una forma y va evolucionando conforme va evolucionando la historia va evolucionando su carácter a mejor a madurar y de hecho emily que es la peor empilada que te puedes echar a la cara es castigada a hacer ese turno de noche tiene tiene propiedades para ser una buena encargada una lideresa pero es vaga es perezosa no presta atención a su trabajo no es profesional y entonces va evolucionando a partir de esa experiencia de esa noche que tiene que pasar allí no es compañera no ve la realidad se esconde ante los problemas es muy interesante este tipo de personaje con una trama de personaje de madurez vamos a ver a un personaje realmente evolucionando y a prueba puesto a prueba yo recomiendo la novela totalmente solo está en papel en español en el papel y en la plataforma audible yo la he escuchado fantástica narración por cierto fantástica narración en audible no la compro en papel porque la tenía en audible digo mira la voy a escuchar y como sólo la iba a escuchar yo porque para el grupo de lectura no la querían coger en papel lo entiendo no querían cogerla en papel la querían en killer no estaba como vender una casa encantada así que estaba en todos los formatos en este no estaban todos los formatos en español pues solamente la he leído yo yo os la recomiendo totalmente si tenéis la plataforma audible o si sabéis inglés y queréis leerla en inglés en killer y si no pues en papel si os animáis en papel yo os digo que es muy original y que vale la pena y bueno yo le pongo a la novela un 55 estrellas y me gustó muchísimo creo que es un escritor que no defrauda apuntarlo apunta a este escritor grady hendrich nada más vamos a ver cómo ha quedado pastel que me temo lo peor adiós